Aysén Patagonia Lugar que guarda bosques siempre verdes Lugar que cobija las reservas mundiales de agua dulce Lugar donde descansa el mayor lago de Chile En esta tierra se conectan la cordillera con el mar Y por más de mil kilómetros Nos conectamos a través de la ruta escénica del planeta La carretera austral Con 7.000 kilómetros cuadrados de campos de hielo La Patagonia chilena tiene la tercera extensión De hielos continentales más grande del mundo Cerca del 50% del territorio Corresponde a áreas silvestres protegidas Que son parte de las riquezas naturales de nuestro país Acá encontramos una cultura en constante movimiento Que nace de la mezcla de distintas tradiciones Mapuche, huilliche, huasa, chilotas y argentinas Haciendo de nuestro patrimonio algo único y diferente Que forma parte de los paisajes Un pueblo amable que transmite historias y tradiciones El secreto mejor guardado de la Patagonia Bienvenidos a ICEN Por favor, bu Shirley Buenas noches El secreto mejor guardado de la patagonia Gracias.